Saludos, bienvenidos a un nuevo contenido ahí debajo, suscríbete, gracias por estar con nosotros hoy viernes, entrevista de Black Point, gracias a toda la gente que la ha visto en este canal, Luis Nicorporam, señores, dueños absolutos de las redes sociales, Yailin y Sixty Nine o Tecachi, 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 era evidente de que había una cercanía entre ambos artistas, en el caso de Yailin es la muchacha del momento, ella tiene una linda carrera y sobre todo lo que ha comenzado a desarrollar desde hace unos meses con la canción de Shadow Blow, que me gusta, mucha gente cuestionaba que si Yailin era artista o farandulera, y ahora está demostrando que es artista, solo esperó el tiempo, Shadow Blow, Meli Meli, todo el equipo químico que participó en la canción, le dieron lo que ella necesitaba, el punchline, para que internacionalmente se atrevieran a darle el break, pero con ese tipo de música, no como se le conoció con el dembow común, ojo, no estoy denigrando el dembow, simplemente diciéndole que si ella puede aprovechar otra área que llegue más lejos, lógicamente debe hacerlo. Claro, ya está encontrando su nicho ella, ya está encontrando, se está encontrando de nuevo ella musicalmente, porque le están quedando muy bien. Tú sabes que bueno resaltar Luis, ni también ese tipo de promoción que esas mujeres, que ella hizo, por lo menos ella. ¿Por qué? Oh, pero tenemos meses hablando que si ella está con Tecachi, que si no está, o sea, la supieron trabajar esta canción. Pero independientemente de la canción. Le hicieron lo mismo. Le hicieron un buen marketing. Le hicieron lo mismo que Anuel, ella está aprendiendo. No, te digo algo, en el caso de, yo creo que hay una amistad, pero ojo, de esa bonita amistad podían hacer otra cosa. Pueden hacer de todo a otro hijo. No, no, como ellos estaban en la piscina. No, señores, un video musical y todo el mundo ha actuado. Tú has hecho película y baila. Yo he actuado, o sea, al final hay un trabajo, pero no lo digo por eso. Y yo, ojo, voy a decir esto de manera sincera. El hombre que hace ese tipo de obsequios, por lo menos el hombre dominicano, siempre queda, quiere algo para atrás. Yo no sé, el mexicano y el borico. Ahora, el hombre dominicano que te pone en la mano mil, dos mil dólares, algo quiere. No es decir que simplemente te quiero como amiga. No, no, no ponerte nada en la mano. Te invitan a cenar y ya. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Y tú quieres cena gratis? Yo estoy analizando ahora. Si eso fue promoción, se gatan uno cuarto. No, porque, o sea, se ve promoción porque son, o sea, tienen una muy buena cantidad de seguidores, pero al final también él simplemente le dio un regalo como amigo, porque no creo que ese regalo que le dio. Uno. Bueno, hablando del día ayer, de la cartera y el reloj, no creo que eso se dedique a un obsequio para él quitárselo. Simplemente quiso hacerle un agrado a Yailin, que es su amiga. El reloj está valorado en unos cuatrocientos mil dólares. Sí. La cartera es de la misma, de las Hermes, que hablamos ya hace un tiempo. Pero vámonos al tema de la canción y colaboración. Muy dura. Yailin suena con el perfil que debió tener hace varios meses. Y que aunque me, mami, la voy a jugar. Juega. Tecachi está haciendo por ella lo que debió hacer Anuel. Oye lo que te lo estoy diciendo. Lo que está haciendo Tecachi, quien debió hacerlo, grabó ese tipo de música con ella, ese tipo de video, fue Anuel. Hay que ver por qué él no lo hizo, porque con Karol G sí lo hicieron. No solamente Tecachi. Acuérdate que él conoció a Karol G, fue siendo artista ya. Ya hay línea de artista. Hasta un nivel más alto. No, no, no. Voy, 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 voy. No, cuando él conoció a Karol G, Karol G tenía más nivel que Anuel. Eso no se trata de nivel. De lo que se trata es la línea de cada artista. Karol G, antes de estar con Anuel, tenía su línea definida de romantiqueo, despecho, esa línea de reggaetón suave. Todo el tiempo lo tuvo así. Yailin, al ser un poquito más de embousera. Más del underground. Más del underground. Su expresión musical es de esa manera. A lo vulgar, a lo explícito, pam, pam, pam. Anuel, a mi entender, no tenía nada que ver en ese proceso. ¿Por qué? Porque ella tenía que encontrarse. Sí, pero él como un artista que hace música comercial, por ejemplo, la que él grabó con ella, Si tú me buscas, tenía la línea. Lo que pasa es que no se le hizo el trabajo que tenía que hacerse en esa canción. La que entraba, Si tú me buscas, diario. Esa canción está buena. Internacionalmente, si se trabajaba, pudo hacer algo. ¿Cómo te digo? Ahí entra. Pero, Si, Internacionalmente, tuvo... Sonó bien. Sí, él tuvo. No, no debió meterse y que todo el mundo tuviera 15 días hablando de eso. Pero que no, él no puede provocar a la mala algo que tiene que surgir naturalmente. Eso es lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes. Pero, por ejemplo, Tecachi lo logró. Sí, ellos dos juntos, en la relación, estaban en modo exótico, modo morbo. Eso es lo que va a verse en las canciones, porque el arte es expresivo. Pero yo te digo... Ella está sufriendo ahora y está cantando canciones de eso. No, eso es comercialmente. Sufriendo no creo que esté. Ella está sacándole dinero. Está sacando provecho. Sacándole provecho a ese tipo de letra que tú misma... Estaba loca porque saca la canción. A veces ella decía algo de Anuel. Y se lo comió y lo dejó caer en todos los sentidos. En los dos. En las dos canciones. Sí, porque Narcisista... Le dio duro. Le dio duro. Bachata. Pero ojo, a Yerlin le están trabajando con muy buena visión. Bachata y ahora un dancehall. Son géneros que internacionalmente cogen. Pero si tú supieras que yo me atrevo a apostar que esa bachata salió de la melodía de la canción con Shadow Blow. Está muy parecida. Si tú te fijas, el intro es bachatoso. De ahí salió ese hit. Es lo que te estoy diciendo. Hay que dejar que el artista fluya. Ahora, ustedes están diciendo que... Bueno, por ejemplo, tú, Luin, estás diciendo que era Anuel que tenía la responsabilidad de eso. ¿Era su marido? Era su marido, pero quién sabe si Anuel la veía a ella como mujer y no como artista. Porque ese otro punto también... ¿Él la conoció siendo artista? No, pero todavía era Yerlin la más viral. Ella era Yerlin la más viral, pero no tenía ese nivel a ella de artista, sino era más de farandulera. Ok. Cuando él la conocía a ella. Y entonces, ¿por qué Anuel no la vio como artista, según tú, y Tecachi sí? Porque Tecachi le está sacando más provecho a ella por sabiendo la situación que ella está con Anuel. ¿Pero la ve como artista? La ve como artista porque ella se ha enfocado más en su carrera musical. ¿Era artista? Espérate. Es que ella se ha enfocado más en su carrera musical después de la ruptura de Anuel. Pero está enfocada. El matiz se lo dio el equipo de trabajo. Él ya hubiese seguido haciendo su música igual. Si a eso vamos, entonces Shadow Blow también tiene que tener responsabilidad ahí porque Shadow Blow... Shadow Blow, no, porque, ojo, Shadow Blow yo no lo menciono, pero Shadow Blow es que se lleve el 100% del mérito. Claro, por eso mismo. O sea, fue el primero que la lleva ahí. Lo que está pasando con Yerlin, que ella lo sabe y debe ser agradecida de por vida con Meli Mel, con Shadow Blow, son ellos que lograron darle ese enfoque porque Shadow Blow pudo agarrar y decirle, vamos a hacer un dembow, olvídate, tú eres duro en dembow. Exacto. Pero el tipo dijo, esté en el ojo del mundo. Y montarse en la ola. Vamos a darle lo que el público internacional quiere de ella, que hay una realidad. Mira, hay mucha gente que le daba, dije, no, porque ella no canta. No, porque... Exacto. ¿Qué hablen mierda ahora? Bueno, ella cuando estaba con Anuel, cuando ella estaba con Anuel, ella mismo dijo que estaba trabajando su gola. Estaba subiendo clases. Estaba subiendo clases. Estaba subiendo clases. Ahora, luego sale embarazada y tú sabes que tiene que hacer una pausa. Sí. Pero yo siempre he dicho de que Anuel a ella no la veía como una artista. Si lo hubiese visto como una artista, le saca provecho como se lo sacó a la relación con Karol G. Pero tú no sabes si él la vio como artista y la estaba trabajando y después pasaron los sucesos. Cuatro años iba a trabajar. Es que él era su marido, no su papá. Por lo tanto... Si ella fue con toda su maña para allá, para donde Anuel, tú no puedes pretender que de la noche a la mañana se le vayan todas. Esa fumadera de hookah ya la soltó. Toda esa cosa... No, porque eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Eso tiene que ver en la voz. Claro que tiene que ver en la voz. Bastante. Pero tú sabes lo artista que no sueltan una hookah, Jessica. Sí, pero te explico. Hay cosas, hay costumbres que tú vas conociendo y más a tempranedad, porque es muy joven. Ella es seguro, era inmadura en muchas cosas y tal vez esa era la línea que ella conocía y la estaban dejando tranquila en su mundo. Lo que les digo, anótenlo ahora mismo. La canción de Tekashi le va a marcar un antes y un después en la carrera a Yaila. Para mí Narcisista fue el que le marcó el antes y el después. Pero a nivel de crecimiento internacional, recuerda que Tekashi es un artista que en otro mercado es muy conocido. Estamos hablando de que el tipo tiene en su cuenta de Instagram casi 23 millones de seguidores. La publicación que hicieron ayer en común tiene 2 millones de likes y más de 100 mil comentarios, señores. Eso es mucho. Y la canción fue lanzada en el canal de él. En el canal, la plataforma de él. O sea, le suma a ella por todos lados. Sí, pero para mí la canción que a ella le cambió... La de Chado. La de Chado, boludo. Y ahora, a nivel internacional, para mí la de 69. Real. Esta le da más fuerza a ella. Le da más fuerza en el mercado internacional y como artista también le da un nivel. Miren, tiene en el... Ahora mismo, mientras grabamos este contenido de haber sido lanzado el video oficial, tiene 30 minutos y la canción tiene 60 mil views. ¿Ya ustedes saben lo que significa eso? Se frizó ya ahí. Fácilmente podría pasar, porque hay una expectativa, en el caso de Tecachi, al tener una diferencia con Anuel, la gente quiere ir a ver si por lo menos... ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Si se pegaron, si hay un beso, si la agarra, porque eso vende. Y te aseguro en el video, cuando vea la videoreacción, que no lo he visto completo, porque tengo que hacer la videoreacción, hay una agarradera, hay una baña para ese morbo. ¿Y tú sabes qué va a pasar? ¿Qué? Esa canción con Tecachi, lo que es la canción con Chado, boludo y Narcisista, le va de un empuje. Sí. Que se va a prender feo. Sí, esa va a arrastrar esas dos últimas canciones de ella, pero ahora yo te voy a decir algo, Luizny. Dígame. Y puede hacer que haya una segunda parte, porque ellos pusieron como unas letras ahí, que dejó algo como entre comillas. En el aire, en el aire. Sí, diciendo, sigan a Yaelin, sigan a Tecachi Sidney, y viene movie, como que viene movie. Nadie sabe, porque tienen ideales comunes, se enamoran, se casan. Yo creo bastante en el amor y en las nuevas oportunidades. Me gustó el pelo de Yaelin. Sí. El flow. Se combinó con el chico y todo. Demasiado duro el flow de cabello. Ese es mi sueño, ¿vale? Metíme igual con el noviecito y todo. ¿Cómo? Claro. Ellos están enamorados. Y es un sueño. Felicidades, Yaelin. No me dañe mi vaina. Busquen la canción, se llama Pati, está disponible en el canal de 6ix9ine, Tecachi, así mismo en YouTube. Está fijada como la canción que acaba de salir en la página principal. Él tiró un álbum hoy de, déjame ver cuántas canciones son. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce canciones. Hasta el momento han salido de este álbum. Yaelin, consúmalo y quede evidenciado de que nosotros estamos en el ojo de la industria internacional. Nosotros estamos hablando, y Tecachi, buscar a Yaelin, no solamente por el morbo. La única ahora mismo. No. La única ahora mismo que está trabajando del género es Yaelin. Después. No hay más. No hay más. ¿Quién? 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 La perversa está trabajando. Sí, lo que pasa es que Yaelin tiene más, tiene el boom ahora. Tiene más connotación internacional y además tiene un buen momento en su carrera. Hay que decir la verdad. ¿Tú estás trabajando también o no? Está trabajando. Ella está trabajando. ¿Tú no estás trabajando? Sí. Todas están trabajando. De que ella tenga más resonancia. Porque recuerda que estamos hablando ante la esposa de uno, la ex esposa. Bueno, ella es esposa legalmente. Sí. Aunque ella dice que está soltera de uno de los artistas ahora mismo top número uno. Porque eso se le pega a ella. ¿Quién estaba en los premios anoche de Puerto Rico y se quitó la camisa? Tendencia. Tú estás con Fade, pero me amas a mí. Ese tipo está puesto para su número también. Él está en su contenido. El tipo está capitalizando todo. Como debe de ser también. Yaelin que también que se ponga en lo mismo. ¿Tú sabes qué me gustaría hoy? ¿El qué? Después que ahora con Cisna y Yaelin colaboró. Ajá. La de Romeo con ella. ¡Jablo! Sí. El remix de Narcisita. ¿Tú sabes dónde ella puede romper? ¿En qué? Hacer una colaboración con el mismo Anuel. Ajá. Ojo, ojo, ojo. Ey, el negocio. Tú lo estás diciendo en burla. No, no, no en burla. Es real. Pero en un futuro que pasa para el Leves y la avena se enfríe, a ella le suma ya él mismo. A él mismo. A la que le sume a Karol G. A esa es la que le suma. Ahora, negocio son negocio. ¿Tú te imaginas esto? ¿El qué? Que todo este trama que se ha vivido. Y que sea una colaboración. ¿Hagas sido Anuel y ellos planeados? Ahora mismo no, porque entonces el tema es que está Tecachi de por medio y ahí hay una situación de calle y una situación de ellos fuera de la música. Sí. Que por eso no va a decir que en vaina. ¿Tú no sabes negocio son negocio? No, no, no. Eso no entra así. No, no. El negocio no entra ahí con Anuel. Con Anuel no. Con Loboricua. Con Loboricua. Tú estás haciendo una suposición, pero Loboricua no son así. Aunque también Anuel hablaba con Tecachi. Supuestamente ellos hablaban. ¿Depós que Tecachi se dio a conocer? ¿Qué era? ¿Depós que era supuestamente chota? No, después. Antes. Acuérdate que cuando él hizo la entrevista, que él le dijo todo lo que le dijo a la Alfa, él dijo que también hablaba con Anuel. Sí. Privado y yo hablaban, pero público. Anuel le decía un sinnúmero de cosas. Pero la pampara ahora mismo la tiene prendida, Yaili la más viral, y la tiene prendida Tecachi. Y mientras se investiga el caso, vamos a ver en las primeras 24 horas cuánto vio alcanza esa canción. Vamos a jugándola. Dame un número. ¿Cuántos millones vio? Ay, no, conmigo no. Ok, dame. ¿Cuántos millones? Dos millones. Yo le pongo cuatro millones en 24 horas. ¿Cuánto tú le das? Le pongo diez. Yo le pongo cuatro. Para ser más realista, cuatro millones de vio. ¡Juégatela! ¡Juégatela! ¿Cuánto? En verdad, en cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Ok, me quedé con cuatro. Vamos a ver quién la pega. En los comentarios. Viene pregunta. Dime. El que la pegue, ¿qué va? No, la pego. Vayan a ver la canción. Yo le di cuatro, cuatro o cinco millones. Este le dio dos millones. Y Callejón diez. Le di diez. En los comentarios, ustedes dicen quién la pegó. En base a la experiencia. Y vayan a ver la video reacción en el canal Luis Ni Reacción. Así que felicidad. Y Aileen. Tecachi 6ix9ine.